Muy buenas Pokémaster, yo soy Chipiquín y mañana ya tenemos con nosotros el primer banner de estas nuevas filtraciones que sería Aza con Visar, también se viene el capítulo de historia de villanos, nuevo capítulo de historia y un evento bonanza de los Chansis, como siempre, ¿no? Pues dicho esto, vamos a empezar con el análisis de Aza y Visar, que es un muy buen Pokémon, sabotaje tipo acero para ver si merece o no la pena lanzar por él, ¿vale? Recordad que aquí os dejo la ficha, la tenéis colgada ya en Twitter, en Instagram y todo eso, junto con el calendario también así que echad un vistacito, ahí está y vamos a empezar con el análisis de este Pokémon Ardo, ¿ok? Recordad que es un banner normal, 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 lo cual quiere decir que saldrá en un futuro, ¿vale? No quita que no sea buen Pokémon Vamos a darle caña Empezamos Aza, ahí está con su traje de kimono Vamos a ponerlo aquí también con el traje X para que lo veáis Si me gusta repasar el traje X en un análisis que es así como más rojito Pues eso, más así, está bien Y nada, poco más que decir de él porque es el traje como el color que tiene Visar, básicamente, ¿no? Pues, empezamos Pokémon de acero, de Viral a Tierra, Pokémon de sabotaje Primer Pokémon de sabotaje de acero que tenemos de banner Recordad que tenemos un montón de atacantes de acero Mentagross, Duraludon, Zacian, Support tenemos a Stilix, tenemos a Celestila, tenemos a Zamacenta Pero sabotaje no tenemos ninguno De banner me refiero Y aquí tenemos uno que, como digo, está bastante, bastante bien Con una mecánica bastante arriesgada Y que me gusta bastante ¿Vale? Empezamos Salud 558 Ataque 448 de base Es bastante potente en cuanto a ataque Es el top número 9 del juego De ataques ¿Vale? Defensas 147, 145 Ataque especial que no utiliza Y velocidad 183 Es un poquito lentillo, sí que es verdad Pero es que tenemos un ataque tremendo ¿Vale? Seguimos Bueno, vamos a verlo con 20 potenciadores Por curiosidad Por si alguien nos llega y quiere subir a traje X 488, ni tan mal Defensa 185 No está nada mal 488 de base con 20 potenciadores Perfecto Vamos a empezar Primer ataque Cabeza de hierro Como el que tiene Metagross Básicamente ¿Ok? Es un ataque de 92 de potencia 100 de precisión Que tiene una posibilidad De hacer retroceder Al rival Y esto es bastante útil El retroceso este Porque es uno de cada tres Cabezazos Casi hace retroceder Aparte En el tablero Tiene también para tener El incordio Para hacer que Suba más ese porcentaje ¿Vale? Así que como veis Ataque contundente De tres barrillas Que va a hacer Bastantes tragos En el equipo rival Con ese retroceso Tenemos Chirrido Reduce la defensa Del rival En dos ¿Vale? De dos en dos Bajamos la defensa Del rival En tres turnos Lo tienes a menos seis Y vas a pegar Más fuerte todavía Muy buen sabotaje De hecho es que Este Pokémon Viene perfecto Con Con un Metagross O con un Zacian Porque este se va a encargar De bajar defensas Metagross va a estar Golpeando Y demás Y este Como digo Luego tenemos El contraataque Que vamos a hacer también Entonces como veis Por ahora Pinta muy bien ¿Vale? Ataque contundente Y un Chirrido Para bajar defensas Usos infinitos Gastamos dos barrillas ¿Vale? Perfecto Seguimos Represión metal Aquí pone explosión Es represión metal ¿Vale? Ataque de tipo acero 150 de potencia 100 de precisión Muy potente Como veis Un solo uso Un solo uso Y tres barras Vamos a ver Como funciona esto Porque esta es La mecánica De este Pokémon Nueva Que tenemos Para jugar con él Y de verdad Que es bastante buena Vamos a leerla Y os la explico El usuario adopta Una postura De contraataque Usar este movimiento Nuevamente Hará que la postura Se abandone En la postura No se puede realizar Acciones Mientras están En esa postura El usuario Abandona esa postura Si es golpeado Y luego Contraataca Y el contraataque Os lo voy a explicar Mejor Porque es una puta mierda Como lo explican aquí ¿Vale? A ver Os explico Es como un obstagón Pero con un counter Con un contraataque ¿Vale? Me explico Recordad que obstagón Cuando mete obstrucción Se pone en pose defensiva Recibes el golpe Y paras el golpe Esto es parecido Pero no es lo mismo Es Pones una postura De defensiva O en guardia Te golpean La vida Te la vas a comer Te va a bajar la vida El golpe No lo vas a parar Te vas a quitar vida ¿Vale? Pero a cambio Vas a hacer Un contraataque ¿Vale? Cuanto más fuerte Te golpea el rival Cuanto más vida te quite Más potencia Vas a devolver el golpe Es como venganza ¿Vale? En los juegos originales Sería algo así como venganza Que tú Te pones en guardia Acumulas golpes Y luego devuelves el golpe Con más potencia Pues sería algo así ¿Vale? Te pones en guardia No puedes hacer nada Mientras estás en guardia Te come los golpes Y luego lo devuelves ¿Vale? Eso es Con más potencia Cuanto más vida te quite Más potencia No es lo mismo Comerte un hiper rayo Que comerte un placaje Si te comes un placaje Te va a quitar muy poca vida Y devolverás un golpe No muy potente Pero si te comes un hiper rayo Y lo aguantas Y lo devuelves Vas a reventar Mucho más ¿Vale? Ahí está la gracia de este Pokémon Donde arriesgas muchísimo Pero aún hay más Porque con esta habilidad Vas a sacarle mucho más partido A todo esto Vamos a ver por qué Vamos a verlo Una habilidad de un solo uso también Te aumenta el ataque en 6 A full Te aumenta el crítico en 3 A full Te aplica siguiente super eficaz Más Tochísimo Y te aplica Robustez Duradero Aquí es Robustez ¿Vale? Ataque a full Crítico a full Super eficaz más Y robustez 4 efectos Muy tochos A costa de Menos 6 De defensa Y menos 6 De defensa especial Te bajas las defensa más Las defensa más Las defensas Al mínimo ¿Vale? ¿Qué ocurre con esto? Que si te bajas las defensas Al mínimo Cuando el rival te golpee Te va a quitar mucha más vida ¿Vale? Entonces le vas a sacar Mucha más potencial A este ataque Porque tú te bajas las defensas Te pones en guardia Te golpean Te quitan más vida Porque no tienes defensas Y luego devuelves el golpe Más fuerte todavía Porque te ha quitado mucha vida ¿Vale? Así es como funcionaría Este Pokémon ¿Qué es lo bueno? Que tenemos Robustez Lo cual no te va a guansotear ¿Vale? Si te inventen un hiper rayo Con las defensas a menos 6 Seguramente te mate Pero si tenemos robustez Vas a aguantar ese golpe Ese hiper rayo Lo que te vayan a hacer Lo aguantas Y luego lo vas a devolver Mucho más fuerte ¿Vale? Ni tan mal Ni tan mal Ahí está la mecánica que tenemos Muy arriesgada Y teniendo sobre todo Muy en cuenta Que la robustez No funciona Si te golpean Con el movimiento compi En ese caso Te van a matar ¿Vale? No aguantas el compi Con robustez Si te van a matar Si te pegan con el compi Y te quitan toda la vida Estás muerto En cambio Si te meten un ataque normal Sí Lo aguantas ¿Vale? Tenerlo en cuenta No utilicéis esto Antes de que el rival Utilice el movimiento compi Si no te lo vas a comer Y te van a guansotear ¿Vale? Utilizarlo Cuando te vayan a quitar vida Pero sí Aguantando el golpe ¿Vale? Seguimos Eh Con movimiento compi Cuanto más bajemos la defensa Más poder tiene Este movimiento Recordad que tenemos El chirrido Por aquí Así que Ni tan mal Para bajar defensas Y pegar más fuerte Es que lo tiene todo Imaginaos un golpe Con ataque más 6 Crítico más 3 Super eficaz más ¿Ok? Y con defensas Al mínimo del rival Y metiendo la hostia Muy gorda Con esta Con este counter ¿No? Vas a reventar muchísimo De verdad Vas a reventar muchísimo Pero seguimos Que aún no acaba la cosa Ahí Eh Fijaros en esta pasiva Que es exclusiva suya Eh Otorga todos los efectos Eh Todos los siguientes efectos Cuando El movimiento del usuario Que lleva a cabo Ta 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 ¿Esto qué significa? Os lo explico Cuando Una vez que es Que hagas El counter ¿Vale? Una vez que hagas La guardia Te golpean Y hagas el counter Se activa Esta pasiva ¿Qué es lo que hace? Devuelve Las stats reducidas Es decir Las defensas Que te has bajado De menos 6 Y menos 6 Te las va a devolver Y te vas a quedar en 0 ¿Vale? Las negativas Se ponen en 0 Lo cual está Muy bien Las stats reducidas Se reducen a la normalidad Incluso Aquí dice Devuelves stats Estadísticas También si te bajan el ataque O te bajan la velocidad Pues imagino que también Se van a Volver a la normalidad Pues si acaso El rival te golpea Y te baja la velocidad Lo que sea También se devuelve Todo a la normalidad Te quedas todo a 0 ¿Vale? Los efectos negativos Los positivos Se mantienen Los positivos Si estás en más 6 de ataque Se sigue manteniendo En más 6 de ataque Y también Te aumenta la evasión En 6 ¿Vale? Las defensas Se vuelven a 0 Y la evasión Se sube En más 6 Lo pilláis ¿Verdad? Vamos a tanquear El golpe con robustez A pesar de que Tenemos defensas Muy bajas Devolvemos Las estadísticas A la normalidad Y nos sube Evasión En más 6 Para seguir Si queréis Esquivando Más golpes Burrísimo Seguimos Restaura Completamente La salud Del usuario La primera vez Que entran apuros En batalla ¿Vale? Aquí tengo yo Una Una ¿Cómo se dice? Una pequeña Duda Porque aquí pone Que restaura La salud En batalla Del usuario Pero en cambio En la otra página Esta de aquí Según he leído En esta A ver En la de los tableros Nos pone Que el bando usuario Recupera Todos Sus PS Todos El bando usuario Entero ¿Vale? Creo que eso está Un poquito roto ¿Vale? Creo que eso está Un poquito roto Creo que no es el bando usuario Creo que es para él solo Si no estaría Demasiado Demasiado Roto ¿Vale? Creo que esta página Tiene un error Avisaré a STDK Creo que no es así Pero bueno Para que lo sepáis Y lo tengáis en cuenta ¿Vale? Mira, he movido esto Ahí está ¿Vale? Imagino que va a ser Para él solo ¿Ok? Así que nada Porque cuando te comas el golpe Aguantes la robustez Te quedas a un punto de vida Pumba Saluta full otra vez ¿Vale? Como si no hubiese pasado nada Vas a meter el counter Vas a pegar una hostea muy tocha Y tú otra vez A tope De vida Con la evasión más 6 Como si no hubiese pasado nada Chavales Perfecto Y también tenemos Evita que el Pokémon Se estremezca Que le hagan retroceder Por así decirlo ¿No? Como veis Una mecánica bastante Arriesgada Muy chula La verdad Y como digo Este Pokémon Yo lo utilizaría Puede ser pegador principal Porque tenemos un ataque contundente De tipo acero Y tenemos crítico Y todo eso Lo cual vas a pegar muy fuerte Por no decir que tenemos un ataque De 448 De estadísticas Puede ser tu pegador principal Perfectamente ¿Vale? Pero también puede ser tu segundo pegador Puedes llevar como digo Metagross Un Zazia O lo que sea Como pegador principal Con este de sabotaje Haces el reductor de De defensas Con el chirrido Y luego cuando quieras meter El contragolpe Esto pues lo haces Y revientas Porque también recordar ¿Vale? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuando Usas Represión metal Atraes los golpes A ti Durante un pequeño Periodo de tiempo ¿Vale? Lo pone por aquí Me parece ¿Dónde estaba? El usuario Mando a la postura Luego que atacar al oponente ¿Dónde estaba? Lo decía aquí No lo pone Pero No sé dónde lo ponía Pero sí Cuando te metes La reversión metal No sé dónde lo ponía Pero lo ponía Vas a traer los golpes Durante un periodo de tiempo ¿Vale? Vas a ser el objetivo De los blancos No va a ser el support Vas a ser tú Para que te hagan el counter ¿Vale? Así que eso es También aquí tenlo en cuenta De que vas a tener Un periodo Un pequeño periodo De tiempo Donde te van a golpear A ti ¿Vale? Estoy buscando dónde lo pone Pero lo pone En algún sitio Bueno, el caso es que Es así ¿Vale? Que lo tengáis en cuenta Cuando tú te pones En posición defensiva Vas a traer los golpes ¿Vale? Así que cuidadito Pero bueno De eso se trata De traer el golpe Para meter el counter ¿Vale? Seguimos Casillas Tochillas Para el El tablerillo Cosas buenas Tenemos incordio Con el cabezazo hierro Para hacer proceder Con más frecuencia Lo cual está muy bien Esto voy a quitar Un momento Esto es de Twitch Ahí está Tenemos también Aumenta la potencia Cuando rivales Están retroceso Lo cual está muy bien Como digo Jugar con Metagross Con él está muy bien Porque aparte También vas a golpear Tú más fuerte El gato quiere pasar Entonces jugar Con un Metagross Con los dos Con cabezazo hierro Y haciendo el 12 De los dos Está bastante Bastante bien Como digo Es el mejor amigo De Metagross Diría yo De los mejores También tenemos Represión mental Crítico impulsor Cuando metes El counter Vas a meter Una hostia más gorda Si metes el crítico Que lo harás Más 3 De crítico impulsor Ok También tenemos Represión mental Para recargar La habilidad Otra vez Vale Para hacerlo dos veces Recuerda que solamente Tiene un uso Lo podrás hacer otra vez Ataque más Compi impulsor Lo cual va a estar brutal Porque el ataque Lo subes un más 6 Y defensa de rival Menos impulsor A menos defensa de rival Más potencia Bajamos defensa De dos en dos Está muy bien Vas a hacer Casi un Nuker Diría yo Así que chavales Ahí tenemos Un muy buen Pokémon Para ser un malet normal Está bastante Bastante bien Con muchas funciones Puede ser atacante En principal Sabotaje O Nuker Como digo yo Para pegar muy fuerte Con ese counter Y demás Así que chicos Ahí lo tenemos Visar Muy buen Pokémon Junto con Aza Y muy recomendable La pregunta es ¿Debemos tirar a este banner? Pues yo sinceramente Os diría que no Que ahorréis gemas Porque tenemos un mes Cargadito De un Poké Festival Maestro Que se viene el día 30 Y a mediados de mes Tenemos los dos de temporada Tenemos un Poké Festival Normal de Emolga También Que es muy bueno Y este Pokémon Es un banner normal Así que Nos saldrá en un futuro Y imagino que si tenéis Un Metagross Un Darludón O un Zacia No necesitáis tampoco Quizá ahora mismo Un pegador Tocho De tipo acero Porque bueno Es diferente O sea Otra mecánica Porque es sabotaje Pero imagino que el acero Lo tendréis cubierto No tiréis por él Sinceramente No hace falta tirar por él Es buen Pokémon Pero Ya saldrá en un futuro En un banner normal En lo que sea Te va a salir ¿Vale? Pero como digo No quita que sea Nada mal Este Pokémon Que es buenísimo ¿Vale? Creo Me gustaría Utilizar algún día Para ver cómo va Hacer una prueba con él Porque tiene pinta De meter unas hostias Increíbles Con ese counter Que puedo hacer ¿Vale? Y aparte con el super eficaz Más Pues chicos Ni tan mal Ahora que lo pienso El super eficaz Más Lo podrías utilizar Para hacer el counter O para hacer El movimiento compi Imaginaos Un movimiento compi De este Pokémon Con el super eficaz Más ¿Vale? Con a full de ataque Y de crítico Con el crítico impulsor Con la defensa Menos 6 del rival Y metiendo un compi Que a menos defensa Más potencia Vas a reventar también ¿Eh? Ahora que lo pienso Si no quieres utilizar La reversión metal Le metes Un movimiento compi Y revientas igualmente Si lo tienes en ex Así que ni tan mal Muy buen Pokémon La verdad es que Muy buen Pokémon Pues chicos Les vemos aquí el vídeo Darle caña Mucha suerte mañana Si vais a tirar por él Yo no voy a tirar por él Evidentemente Es mi consejo Porque tenemos el día 30 A Necrozma ¿Vale? Y si no El que más me interesa Este mes Es Calyrex Quiero tener un main De tipo hielo Y Calyrex Es perfectísimo Así que chicos Les vemos en el vídeo Como siempre Y como siempre Ahí tenemos Las cartas de Pivik Aquí abajo Tenéis el enlace ¿Vale? Ahí está Pincharle y las veis Un abrazo Y nos vemos en el siguiente vídeo Vámonos Chao Venga Ahí estamos Y nos vemos en el próximo vídeo